hola cómo están mis amigos y hermanos en youtube un saludo para todos espero que se encuentran bien hoy les quiero enseñar un poquito del aquí lo que hablamos lo que llamamos ritmos o algunos audios o midi o pistas como podemos decir miran lo que quiero decirles audio por ejemplo mp3 es muy diferente que un formato que se llama midi ok entonces pero no lo voy a hablar a eso sino que voy a enseñarles cómo funciona este teclado psr s 710 voy a insertar aquí el aquí vamos a ir donde usb y donde vamos a ir donde dice son no hay nada dice ahí el dispositivo no está conectado porque voy a salir aquí ahora voy a meter esta memoria en el teclado vamos a ver perdón aquí ok entonces el dispositivo y el dispositivo ya está conectado ok vamos a ir aquí donde dice usb ya está el celo automáticamente y vamos a ir bueno para buscar ritmos que hay en el en el usb tienes que ir donde dice stile o star en inglés pero donde dice pero vamos a buscar lo que quiero enseñarles en señales es el estilo o ritmos esto trabaja con esto ok pero esto donde vamos a encontrar algunas pistas audio o midi vamos a ir aquí dice comprobando ok lo mismo que aparece donde dice estar y aparecen todos los archivos pero si seleccionamos ritmos aquí no aparece está vacío entonces pero no estamos buscando ritmos sino que estamos buscando midi entonces voy a ir a las carpetas estos son carpetas espero que lo puedan ver aquí donde dice midi pista voy a seleccionar la e ok comprobando ok ahí va aparecer algunas pistas de midi ok voy a seleccionar este ya está seleccionado ahora no vamos a ir aquí sino que vamos a ir a esta parte donde dice algunas opciones aquí bueno estaba en inglés pero voy a escuchar play y va a aparecer ese ese pista jesús a de andro mero que sería de mí para los que saben voy a seleccionar aquí ok un ejemplo por ejemplo esta es pura pista porque aquí no tienes que no 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 toca nada nada no hace cambio ok no hace cambio bueno tú puedes acompañar si usted le gusta no ok si es que uno puede acompañarse puede no hay ningún problema pero si puedes meter ese ese audio o midi ok ahora aquí vamos a ver algunas funciones lo que lo que llamamos midi ok porque mp3 audio mp3 no se divide pero este por eso le llaman midi ok vamos a ver aquí voy a desactivar algunas opciones aquí van a escuchar como va si desactivar la batería aquí donde dice y esta opción vamos a ver que es ok ahí está la diferencia del midi ok se activa algunos 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 acompañamientos este escuche ahí está activamos y ahora activamos este donde casi lleva la mayoría podemos retroceder podemos adelantar ya dieron cuenta que se verán se puede adelantar porque éste me dijo esta pista viene en dos notas diferentes ok entonces ese es el detalle que cómo trabaja el midi en este teclado bueno ustedes pueden buscar un ejemplo aquí puedes también grabar tu propio pista o midi ok tú puedes grabar red entonces ya uno puede grabar lo que su propio pista entonces aquí jesús ayán romero voy a seleccionar play aquí y voy a buscar algunos este otros pistas este marcela gandara dame tus ojos ok algo otras pistas ok jesús ayán también vamos a ver aquí también ¿Ok? Entonces, ahí hay bastante Bueno, algunos de ustedes, mis amigos Tienen ya esta pista Otro aquí Vamos a ver Echamos play Este es levanto mis manos Bueno, entonces podemos ver Que los ritmos son muy diferentes Los ritmos cambian aquí ¿Ok? Pero el MIDI Es aquí ¿Ok? Espero que haya servido este video para ustedes Bueno, esto solamente estoy enseñándoles De cómo trabaja un audio O MIDI Porque vienen separados O divididos Por eso se le llama MIDI ¿Ok? Porque MP3, bueno También MP3 se puede transformar en un programa Pero esto solamente sirve para Cómo cantar A través de Pista Espero que se haya servido este video para ustedes Cualquier pregunta déjame saber Y hasta pronto ¡Adiós! ¡Gracias!